Hola, en esta presentación veremos cómo realizar las construcciones básicas con GeoGebra para así que puedas trabajar en las actividades que están en el curso de EducaGratis. Primero, abriremos la ventana de GeoGebra. Partiremos trazando sólo una recta subtendida por dos puntos. Para ello, nos vamos al tercer ícono de izquierda a derecha y trazamos el punto A y el punto B. Así es como tenemos nuestro segmento de nombre A. Luego vamos a trazar rectas perpendiculares a esta recta AB. Nos vamos al cuarto botón de izquierda a derecha y presionamos el ícono que dice recta paralela. Sólo tenemos que trazar un punto y luego presionar nuestra recta. Así es como obtenemos nuestra recta paralela que contiene al punto C. Ahora determinaremos una recta perpendicular a estas dos rectas. Lo único que tenemos que hacer es trazar nuestro nuevo punto y apretar la recta paralela. Así es como obtenemos la recta perpendicular que contiene al punto D, que es perpendicular a la recta AB y a la recta que contiene al punto C. En las actividades también aparece la construcción de triángulos. Así que ahora veremos cómo se construyen. Nos vamos al quinto ícono de izquierda a derecha que dice polígono y trazamos los tres puntos de nuestro triángulo. Así es como obtenemos el triángulo ACV. Ahora trazaremos la bisectriz. Vamos al quinto ícono de izquierda a derecha y buscamos el que dice bisectriz. Sólo debemos presionar el punto que queremos que se bisecte. Así obtenemos estas dos líneas azules que son las bisectrices del ángulo ACV y CVA. Luego vamos a determinar las medidas de cada uno de los ángulos de este triángulo. Nos vamos al cuarto ícono de derecha a izquierda, presionamos el que dice ángulo y aquí tenemos dos opciones. Podemos presionar los tres puntos consecutivos para determinar el ángulo del punto del medio o las dos rectas. Así es como obtenemos que el ángulo ACV mide 73,74 grados y el ángulo CAB 53,13. Pero ahora queremos determinar qué clase de triángulo es el que dibujamos. Nos vamos al cuarto ícono de derecha a izquierda y presionamos el botón que dice centímetros. Sólo basta con clickear el segmento AC para obtener que mide 5 y el segmento CB para obtener que mide 5. Por lo tanto este es un triángulo isósceles con lados con ángulos basales iguales y de base 6. Espero que esta presentación haya sido de ayuda y así puedan seguir trabajando en todas las actividades que están en GeoGebra.